¡Todo llega a Perla! Soy originaria de Chihuahua, México, y tengo viviendo aquí 24 años. Aquí les tenemos, soy reportera de televisión, desde hace tres años. Perlita, ¿con qué trabajas? ¿En Univision? Eh, sí. Cuidado, porque allá son bien sentidos. De una manera u otra, siempre estoy dentro del ambiente artístico. Anteriormente tenía un grupo musical, pero lo dejé porque me dediqué a ser locutora. Y ahora hago karaoke. Ahora, ¿no tienes miedo de que en tu trabajo te digan, oye, que fuiste a cantar, fuiste allá a la competencia, a subir el rey? Hubiera sido la reina de la canción, ¿verdad? Exacto. ¿No? Estoy muy acostumbrada a estar detrás de la cámara, pero estando aquí me siento muy nerviosa. No, es lo mismo. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera. Porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecador, que hoy nos ofrece el mundo. Y la defiende. Y la defendiste muy bien y te doy mi pase. Muchas gracias. Yo también, Perlita. Bienvenida. Tengo talento. Muchas gracias. Que tenerte aquí. Y que haya valido la pena el viaje, porque también te doy el pase. Perla, yo siento que ahora que regreses a cuartos de final vas a venir con más seguridad en ti y yo también te voy a dar el pase. Muchísimas gracias. Cuatro pases, Perla. A la próxima. Ahora sí que ya no dudes de lo que eres. Plántate como artista y entrégate más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que te dedicas ahí en Univision? Hago entrevistas. Trabajo para el segmento de entretenimiento. A famosos y a todos y así. A famosos así como tú, que por cierto me dijo mi hija que te mandara saludos y que te ama. Ah, pensé que me ibas a decir que te había negado una nota, perdón. No, no, no. Un besote enorme con muchísimo cariño. Gracias. 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 Gracias.